en esa pirámide del mundo hay un lazo otro emblema importantísimo el lazo por lo tanto el mismo entre dos es diferente de la realidad bueno, en algún momento lo haríamos más de la pirámide de la pirámide así que de hecho ese motivo también es común en todo Anáhuac ahí también viene a la mente por ejemplo en el Texcú 5 allá en Texcó donde también hay estos motivos orientados de la misma forma con el descenso del sol en el solsticio y también lo que es la cuerda si recordamos estos denominados altares olmecas que también se da uso de hecho estos elementos son muy importantes y descritos en esta tradición de esta cultura originaria de Anáhuac esta otra pieza bueno se trata con su belleza y vemos que la escena está dividida en dos la tapa se representan los signos signos específicamente con una ceremonia de fuego nuevo y en el mismo personaje que es un álbum significa un señor pero también significa poder solar con una orejera que es una maravilla que es un cosmograma es decir la distribución de los cuatro rumbos es una cruz y una x pero al mismo tiempo en forma de anillo esto me recuerdo la clase que se creó el otro día Mauricio en la escuela en el ser explicando entre el anillo de juego de pelota y la dimensión de juego de pelota hacia los cuatro rumbos son esas piezas que podrían documentar la relación entre el cruz y el círculo o entre el plástico y la luta en sí como la evolución a lo fluido y a lo y a lo estático a lo continuo y a lo discontinuo a lo eterno y a lo segmentado y a la eternidad y a lo se la traje porque el círculo es muy delicado es un escribo tiene un códice en la mano y está escribiendo su tocado es bueno tiene de la frente le sale una flor y delante de la frente está la mandíbula de un dragón la mandíbula superior no la inferior el simpatnico mucha frecuencia se absorbe una mandíbula superior eso significa que es simpatnico y en realidad es tan visible de las cosas pero a veces no se le pinta la mandíbula inferior a lo de abajo no se ve el lápiz que se escribió el cruz era fundamental en Anagot una escritura que era una civilización literaria la idea de que la tradición oral y demás es una idea colonial con suerte esta pieza me gustó por la atracción del dibujo con su forma otra pieza con esgrafiado que llega a la plieve que representa un problema que tiene una cuestión o una pregunta o algo así mire voy a ir tomando si esta rapidez si ahorita vamos vamos bien mire que pieza tan interesante esta del uso de color aquí es este se ha perdido buena parte de color pero todavía se no se ha bien y de hecho también es importante muchas de estas piezas pues han conservado este realmente complicadas tanto en tierros o en en distintas construcciones a manera de ofrendas pues han perdido la dimensión del color que tenían y aquí estos rasgos nos permiten apreciar este cuál era el tratamiento que se le daba a estas piezas que estaban como tuvimos oportunidad de ver en los platos que se conservan de mejor forma este pegados y inundados desbordando de este color no es de que la pieza es alusiva al estatus social de los gobernantes en la parte de abajo de la pasilla vemos un gobernante apitado de rojo sobre un trono de docelote en la parte de encima de la de el sol rodeado de un cuchillo que representan los rayos se sabe que es el sol por esos ojos que tienen que no son naturales entonces cuando vean un cuchillo en la ecografía sobre todo en la maya y si tienen una T pintada en el interior de la pupila eso representa el sol nota Vicente la distinción de trabajo de las personas sobre el trono si si de hecho quería comentarte que ese justamente ese trono es el correspondiente del Chakmol que es lo que malinterpretó cuando entraron al centro de la pirámide de Cheneza y estaba el personaje que conocemos como Chakmol o que más bien corresponde al Chilam atendido y atrás estaba el jaguar rojo que remite a este trono que vemos también en este vaso no sin embargo como quedó si ahora impuesto Chakmol es el personaje tendido y no este jaguar rojo eso nos habla Vicente es una de estas cosas que pasan a veces en la antropología en la teología este señor Augusto de Plonjón andaba y su esposa estaba buscando una pieza fabulosa que había esto fue a fines del siglo XIX oían hablar de Chakmol entonces en cuanto a encontrar personajes perdidos dijeron bueno este es Chakmol y de hecho Chakmol significa o elote rojo este Chak es el rojo y Mol en la autoridad quiere decir nada pero quería decir el felino completo entonces ya después siguieron acabando de encontrar el trono de Ocelote que se quedó como el trono del jaguar rojo pero parece que el nombre real parece nombre real de un Chakmol en maya es Chilam esta otra escena en este grafiado vemos como es el traje de nuevo porque quiero acentuar este hecho es la asunción entre el pez y la gas sobre unas ondas marinas que en realidad fue un de el cráneo esto está hablando entre otras cosas del origen también está hablando de un mundo basado en una etapa pasada es decir de un solo anterior Garza le repito en agua este concepto se lea como Pastrán de maya y quiere decir que todos nosotros nos encontramos de una isla blanca cuyo filismo era la Garza y esa isla blanca estaba en el medio del océano es una isla blanca en el medio del océano en cuyo en esa isla hay una montaña en cuyo interés hay una cueva esa cueva se llama Chico Mosto Siete Cavernas los códigos pintan a Chico Mosto como un útero pero también el hecho de que tenga siete objetos nos remite a los siete objetos del rostro en otras palabras estamos aludiendo el mito está aludiendo a un fenómeno fisiológico un fenómeno de la sepa de la tierra lo de la isla blanca es el punto donde se focaliza la conciencia y la asociación Pez Garza es otra de las polaridades que vemos en el simbolismo mesoamericano por tanta frecuencia por ejemplo Quetzal Coam es decir un Quetzal y una serpiente o tantos glifos que nos remite a tensión tolares conceptualmente tolares en el caso de la Garza bueno uno huele el otro nada al unirse nos dan dan origen a un tercer concepto que es el que importa aquí que es el concepto de isla la isla es el simbolismo ya les digo la claro es el aislamiento la focalización de la conciencia bueno este vaso pues la verdad está muy muy borroso se lo trae por el por el hecho de que fue se ve muy nítido aquí que fue sacrificado le dieron un pulso en el medio lo rompieron este otro a mi me gusta por el color y la forma que tiene no acabo de entender la imagen se ve que es una imagen un hornoide que está como costaba pero también tiene algo de animal entonces están pintados su boca de una forma me recuerda esta pintura del grito si el pintor es caminado ¿te acuerdas del vicente? si de hecho parece que es como también hay atributos del mono un lagarto tiene en la parte inferior unas como unos camas bueno habría que ver también si tiene información puede ser el sacrificio de la humanidad precedente que exacto si porque abajo podría aparecer hasta en las fauces el monstruo si está muy me parece como un arte moderno así es como una cosa modernista esta otra es una forma de reflejo de estilo antiguísimo de este estilo parece de origen suramérica hacia el 2500 antes de cristo en la cultura de Chavín de Huantar de Huantar bueno de Chavín y aparece mil años después entre los y otros mil años más tarde empieza a aparecer entre los mayas esta cosa es digamos mil años que surge de este estilo que es un estilo que viene a las cosas mezclan de una manera muy peculiar por ejemplo aquí está representado un rostro de ocelote lo que yo interpreto sin embargo también se observa como un rostro de persona hacia la derecha está cortado en el medio por un por un motivo que deja un corte a su vez de la greca y del periódico de la tierra que es una pirámide de los tres picos de la flor de li que ya les dije que es un emblema este un emblema de 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 dominio tiene un ejemplo que recuerda muchísimo las cosas suramericanas los zapotecas también creaban vasos pesados es una buena pieza depende el corte muy mítido es una pena no tenerlo en todo para ver todo su significado aquí hay muchos casos por este tienen una sola escena bien elaborada y una escena diagonal al lado la escena generalmente es lo mismo es una cabeza de un cráneo de cual sale una flor en el centro de la cual ocurren incidentes como por ejemplo hay un juego de pelota en este caso vemos una deidad que es el dios gordo un dios que desaparece después del clásico le llaman aquí los antropólogos el dios gordo este dios gordo se ha encontrado en relación con un dios gordo similar que hay en Gacias este dios es gordo pequeño es como un enano toca el caracol y este es un mensaje que por supuesto es refleja las esquemas del cipro oye esta serie necesitas dos potesitos y se los trae para que vean de todo se ha guardado de pequeñas cantidades de cosas me gusta el trabajo de amarillo y azul los colores complementares por ejemplo en la parte inferior izquierda parece un resuelto y en lo que es la base de la barra se encuentra un elemento que parecen como nudos también llama la atención que este se encontró un tablero de operaciones matemáticas con ese esquema de tramado si ese tramado representa en primer lugar un malinal es decir la adopción de algo también el nudo representa también la retícula se va a abrir ya este tablero matemático este representa el grifo de Olin el grifo de movimiento se mezclan varios en este tramado aparecen muchas veces en el arte a ver si le dedicamos más atención un día pero ya mostramos fíjate que esta pieza me gustó porque es una taza extraordinaria el asa de la taza está de forma como de perro si parece un chobal bueno pero la taza recibe un desgrafiado a mí me encantó no tanto por lo que representa como por el arte que tiene también me gusta que el perrito tenga un collar si estaba parece pintado de blanca la pieza por lo menos el perro así tristeza que se extinguieron los perritos maya nada más cajeron los los chihuahuas no dices 18